Y desde Cartagena, el candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque, criticó el proceso de paz con el ELN. Duque pidió al gobierno no buscar otros países para dialogar con ese grupo guerrillero, sino exigir que se concentre para desmovilizarse. El candidato celebró la decisión del presidente de Ecuador de no prestar su territorio para los diálogos y le envió un mensaje al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Creo que lo más que buscar escenarios, lo que hay que buscar es que haya coherencia, pero no podemos seguir con ese doble jueguito de hablar de paz y cometer fechorías en Colombia. Yo no sé el doctor Santos porque él es experto en darle concesiones a los grupos armados ilegales. Yo lo que creo es que un gobierno tiene que decir al ELN concentración inmediata y suspensión de actividades criminales en un tiempo definido.